Canal 6 TV Encharcamientos, focos de infección y hundimientos de casas es lo que ha provocado la falta de drenaje en la colonia San Miguel Astablas. Estamos peleando porque se mete el drenaje, no se puede pasar con carros, si tienes un carro pequeño pues no pasa. ¿En qué más nos afecta? En que se inunda la colonia. Y no nada más la calle, si no hay casas, por ejemplo la de allá está inundada, de hecho ya el vecino se fue de aquí porque se inundó su casa. Entre más nos inundamos, pues como ve están trayendo más material y más nos están enterrando. Esta problemática lleva 20 años de no atenderse y los habitantes se muestran preocupados por las graves afectaciones al transitar en las calles de la zona. Nada más estamos de paso, entonces ahorita me baqué para ver si se podía pasar porque se ve como un cañito. Pues sí, sí es difícil porque te digo que tenemos que darle mucha vuelta y ahorita tratamos de cruzarle por aquí, pero bueno, si te encuentras con las calles muy feas, muy afectadas. Es afectable para todo, para toda la comunidad, hay muchos niños pequeños que andan aquí jugando y eso y he visto cómo se han caído entre las piedras, todo eso sí afecta, afecta mucho. Uno de los vecinos más afectados es Aú Abonce, que por años ha tenido que tapar con escombros y tierra la salida de su casa, lo que ha provocado el hundimiento de la misma. Como va pasando el tiempo, como van relleno y relleno, es lo que están pasando, se va hundiendo, se va hundiendo por lo mismo que relleno, se hunde, se encharca, ahí están los niños jugando, no hay otra manera de pasar por el agua, nada más. La bronca es que ya las pérdidas ahí, andar, levanta y levanta otra vez casas, pues está medio canijo. Los vecinos de la colonia San Miguel Astablas hacen un llamado a las autoridades municipales que encabeza el presidente Ramón Montalvo Hernández para atender la problemática de la falta de drenaje en el lugar. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.